Promover y defender los derechos humanos implica realizar muchas acciones importantes. Una de ellas es la investigación acerca de los derechos fundamentales. ¿Por qué promulgar en estos temas? ¿Cuál es la importancia de realizar estudios en este sentido? Escuchemos al licenciado Ariel Pedraza Muñoz, director del Centro de Estudios de la Código. Se fomenta la investigación para que el ciudadano común conozca los temas más a detalle de las normas, las reglas, la normatividad que rige el actuar de las instancias del gobierno y de cómo debe actuar y asumirse también el ser humano en un contexto como ciudadano. Entonces, esa es la importancia de la investigación, que lo que se genera sea un trabajo que todo el mundo pueda consultar para poder tener una convivencia más adecuada en el contexto social. En el Centro de Estudios, precisamente, tenemos dos consejos, dos órganos colegiados, el Consejo Editorial, el cual, a través de la estructura que tiene organizada, generamos investigación y propiciamos que investigadores trabajen para nosotros en nuestra misma materia. Este órgano colegiado trabaja, al revisar los documentos que nos envían, se dictaminan y a su vez nosotros ya publicamos estos trabajos de investigación. Aparte de este órgano colegiado que tenemos, la propia comisión, nuestro organismo, a través del Centro de Estudios, se edita una serie de dípticos y trípticos con información general de los temas que en capacitación maneja la propia comisión. Otra área de nuestra institución, como tú lo sabes, la Secretaría General, trabaja en mucho, tiene mucha actividad de divulgación y promoción y defensa de los derechos humanos a través de estos materiales que nosotros publicamos. Y ahí tenemos toda la gama de temas que conocemos y que están muchas veces en los medios, la violencia contra la mujer, la violencia familiar, el bullying, discriminación, equidad de género, etc. Precisamente el trabajo de investigación es una tarea ardua, de tal manera que el organismo ha suscrito algunos convenios con instituciones académicas principalmente y a través de los institutos. De ahí que muchos de los colaboradores que participan en nuestras publicaciones pues son investigadores ya de base de algunas instituciones. Tenemos convenio con la propia universidad local, con la UEMEX, con los institutos, algunos institutos de la UNAM, a nivel nacional. Hemos publicado incluso artículos de investigadores de otros países como de Colombia o de España. En fin, y creemos que de esa manera estamos en el contexto nacional e internacional muy a la vanguardia en cuanto a la materia en investigación. Si en tus actividades profesionales o académicas requieres de mayor conocimiento sobre los derechos fundamentales o simplemente quieres saber más acerca de este fascinante tema, acércate a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Visita nuestra página o acude a nuestro centro de estudios. En la CODEN, estamos para servir.